...y es para homenajear a un gran actor. Yo tuve la oportunidad de trabajar con su madre en producción, que ella es una excelente productora de televisión, pero estoy hablando de Roberto Leberman. Yo quiero pedir un apuesto fuerte para él y que nos coloquemos de pie, si sean tan amables, nuestro público, nuestro jurado, muchas gracias. En esta oportunidad, el premio es estrella, ha escogido ayudar a este noble causa porque es nuestro amigo. Muy agradecida de estar aquí por la oportunidad para apoyar a Roberto Leberman, que lamentablemente está pasando una situación de salud y estamos aquí para apoyarlo. Vamos a estar recogiendo alguna donación en lo que podamos ayudarlo y colaborar con él para sus quimioterapias que realmente las necesita. Y para el que no lo conozca, esta es la foto de Roberto. Es una situación difícil y muchas gracias por su apoyo de verdad. Muchas gracias. Pero ¿quién no va a conocer a Roberto? Aquí está su bella y hermosa madre, que fue compañera mía de producción en Televisión Internacional. Hola. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos a todos nosotros que nos interesa muchísimo cómo es el estado de salud en este instante de tu hijo, de Roberto. Bueno, el estado de salud de mi hijo en este instante es bastante doloroso para la familia, para mí principalmente, que soy su madre. Ella va con el tercer mes de quimioterapia, lo meten al hospital toda una semana, tiene un corte en el pecho donde le dan todos los días por 24 horas la quimioterapia. Le baja las defensas hasta... Al mismo tiempo que mata las células buenas, mata las malas. Y casi, casi lo está matando a él, pero Dios es tan grande que no va a dejar que eso pase. Y cada día él está mucho mejor. Mucho mejor por lo mismo. Él está incapacitado para trabajar. Yo tengo que cuidar a mi hija también, que es una niña desafortunadamente handicap. Y ahora le tengo que cuidar a él. Y van a decir, ¡Wow, señora! Usted se ve muy joven para que no trabaje, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, si me dan trabajo, yo le doy duro y fuerte. Por el momento yo estoy haciendo pulseras de piedras, de cristal. Y si ustedes quieren comprar una, con muchísimo gusto, porque a mí lo que más me gusta es el trabajo. Y les agradezco de todo corazón, de todo corazón, el apoyo tan grande que todos sus amigos, actores, amigos de Facebook, amigos de todos lados, porque siempre ha sembrado para cosechar. Y Dios es muy grande. Muchísimas gracias a todos. Un beso y un abrazo tan fuerte. Muchas gracias a ti. ¿Quién no ha reído en Don Francisco o quién no ha visto las actuaciones magistrales de Roberto en las teledores de Telefundo y de la edición? Yo creo que es su oportunidad de dar una mano a este hermano, a este amigo que está pasando un momento difícil que a lo mejor no sabemos algún día nos puede ocurrir también a nosotros, ¿verdad? Un aplauso para esta madre tan bella, tan hermosa, compañera de trabajo, y que es una luchadora. Y muchos éxitos para tu hijo. Esperamos que siga adelante. Muchas gracias y buenas noches. Aquí sigo. Permiso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.